El Ayuntamiento de Benito Juárez continúa sumando esfuerzos para atender el recale de sargazo en las playas cancunenses. Muestra de ello es que este domingo se realizó una jornada más del programa Todos contra el sargazo en Playa Delfines, a la que se sumaron 150 colaboradores de diversas dependencias municipales. De acuerdo con la información más reciente presentada por Servicios Públicos Municipales y la Zona Federal Marítimo Terrestres o FEMAT, En esta última jornada se lograron retirar 39.6 toneladas de la macroalga, que sumadas con las 126 toneladas acopiadas este sábado, reflejan un total de 165.6 toneladas recogidas este fin de semana en el mirador de la zona hotelera. Al respecto de esta actividad, el director de Servicios Públicos Municipales, José Antonio de la Torre Chambé, detalló que sábado y domingo se apoyó en el recale de sargazo que continúa bajo vigilancia para evitar que afecte el atractivo natural de esta importante playa. Por su parte, la presidenta honoraria del DIF municipal, Verónica Lezama Espinosa, comentó que junto a su equipo de trabajo se sumaron a estos esfuerzos para conservar los balnearios tan característicos de un polo turístico como Cancún, e invitó a la ciudadanía a unirse a estos trabajos y contribuir en el cuidado de la naturaleza. En esta ocasión, participó personal de las Direcciones de Servicios Públicos, Sofemat, Ecología, Transparencia, Juzgados Cívicos, Tecnología de Información y Comunicación, Archivo Municipal, Desarrollo Urbano, Relaciones Públicas y Asuntos Internacionales, así como el Sistema DIF Municipal y el Instituto Municipal contra las Adicciones, entre otros, quienes también contribuyeron a la limpieza del Arenal. Para Notivision, Mario García.